Hoy día ha salido el Señor de los Miladros a visitar nuestras calles, nuestros hogares, así que qué mejor que cantar a nuestro Señor de los Miladros, estampa en el aire. Entre nubes y encienso y al sol, la trompeta clarita, en que es a un medio pecho nació, avanza lentamente el alma del Señor. Su rostro y su milagro, su pecho, verduras y frutas, dulce gozó. Y en sus ojos, tu gran amare, la mediendo de tu fe, por ni un sol trazó, la fíjese, y lea su cena, la estampa del Señor. Octubre al despertar de su sueño feliz, que nombra la ciudad, desde el sol, hasta el mar, lo vio de Cacaranda. Perfume de Anticucho y Turrón, de Doña Beba y Picarón, redón de buceero, mi amor, comprende una vez, Señor. Y en un tramo de cruzados, que engalara la tarde, un capo de un estupendor de voces, que quitan, ole. Perfume de Anticucho y Turrón, de Doña Beba, Entre tu exilso y el sol, te trompeta clarita el amor Entre esa fea y fea oración, avanza lentamente la desigua Su rostro, su mirada, su tracheo, ternura su voz, dulce consuelo Y en sus ojos piedad, la mano morena de miedo de adorbe Corrizo de su cómplice, de azucena, la estampa del señor Octubre ha desprestado su sueño feliz y alfombra la ciudad Desde cerros del mar, rodea la arancada Perfume de hormigucho y turrón, de doña de mar y pícaro Pregunte a un cielo, señor, revuérdeme una vela al señor Con un trono de luces, que me hagan a la tarde Nunca ponte un espantel, rodea la voces, que me grita a un señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!